Una construcción a 27, a 28 es muy complicada. Un hombre que habla de entrar por la cantarilla, en un capó, por Skype. Yo sinceramente en este momento creo que Puigdemont es un lastre para Cataluña. Puigdemont es un problema que además perjudica la imagen de Cataluña, no solo de España, que por supuesto, pero sobre todo de Cataluña. Y creo que yo si fuera independentista, por lo menos querría un gobierno independentista serio y que cumpla la ley y que esté dentro de la ley. Que nadie se equivoque. El separatismo catalán va a dar medio paso atrás para coger fuerza. Van a seguir con la matraca y por tanto España como país y Europa como continente, como unión, se tiene que preparar para la batalla política e intelectual al nacionalismo. O lo intenten hacer con subterfugios o con pactos políticos, pero que vaya...